Martínez Marco Gabriel Quédate por favor Quédate por siempre amor Que tu salvo te iba a ir ya Voy a despertarme por las mañanas No te vayas por favor Teniendo una sola tristeza Te beso y maravilloso El mal de mi puerta No te vayas por la puerta De verdad Brita Mira tus suegras Cuédate Quédate Quédate No te vayas por del�ata Quédate curiosas El cumpleaños de nuestro mister David por siempre El cumpleaños de nuestro misterio 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 El cumpleaños de nuestro misterio